Comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Aquí está el 10 de Liverpool Aguanta y espera la pelota, el pelotazo que vino para Mohamed Salah ¿Qué pasó? Penal, penal Ha marcado penal el árbitro central Shivan Marciniak Penal sobre Salah Habrá que ver la jugada otra vez de cerca Además fue amonestado, creo que Shikia No lo puede creer Coutinho la ponía al punto penal Me parece que está encima Aquí está Coutinho desde los 12 para abrir el marcador Le pega el capitán, gol ¡Gol! Deliverpool desde el punto penal, el capitán Felipe Coutinho 1-0 Observa, lo observa, lo observa, lo observa Hasta que se va, se vende, que va sobre la derecha Esa tarjeta amarilla Bueno, vamos después de esta El toque por aquí ya apareció Es Adriano al pelotazo que vino de viado Y ahora Coutinho tiene la pelota para buscar a Mané dentro del área Pegarle, le va a pegar o no Saca de meta para el Spartak de Moscú Muy buena la idea de Coutinho Mucha delicadeza en su toque, en su visión de juego aquí Para observar y ponerle el balón a la carrera de Mané Después se queda sin ángulo En la historia del Maribor Van 13 minutos nada más el toque que vino de primera Aquí está el número 12, le pegó al arco Sin problemas en dos tiempos Mané, Sala Terminó Está habilitado, viene para definirlo Gol ¡Gol! ¡Qué rico gol! Un golazo por parte de Liverpool Como jugando en una consola 2 a 0 Como jugando a una mesa de villar De pool, así, moviendo la pelota Jugando el balón de uno a otro Sala con la inteligencia de jugarlo Hacia el compañero que venía sin Aquí está Mané que recupera la pelota Firmino es el que la pide Sala que vino pasado El balón aquí está Firmino por el tercero gol ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool ¿Saben qué? Van 18 Y me atrevo a decir Jaque mate A pesar de lo que pasó en el Sánchez Pifón ¡Sí! Bueno La pelota le rebota en el talón a Siquia Mané conduce en este caso Luis Adriano El balón que vino muy elevado Era bajo Mané Ya tiene la pelota A ver qué va a hacer con la número 5 El toque que vino para Mohamed Salah Agónica Y fue el United en Camp Nou En el 99 El pelotazo que vino desviado Coutinho Uy, qué secario es ahí No lo sé Por naciones ahora le voy a contar Firmino que es jugada Se mandó y aquí está Mané Se va a meter al área en busca De Solan Luis Mohamed Salah Metido dentro del área Lo estaban tomando, ¿no? Liverpool Y ya se pone la pelota en movimiento El toque que vino por el costado Su compañero habilitado en el centro Paso en la pelota Mané Golazo ¡Gol! De Liverpool 4 a 0 Y otro golazo Otra gran jugada Otra gran acción colectiva Otra que tiene Como característica principal La fluidez y precisión Ejercida por el Liverpool En el sector de ataque Y la definición Por abajo, por aquí estaba Luis Adriano Y ahora Es el jugador Proms que vino con el pelota Coutinho El balón que vino por Coutinho Tiene la pelota El desvío Gol 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 De Liverpool 5 a 0 triplete para el brasilero y no hay mejor regalo para continuo que llevarse la pelota de esta noche hay un desvío es evidente es en cosa que viene picando ya lo vieron al lateral para sacar un centro el balón elevado de central al lado de el estonio picando y ahora dentro del área bailando con la número 5 y ahora un balón que vino muy elevado el cabezazo defensivo el balón muy desviado le puso mucha tiza en cipón yo lo vi cerca me saber vamos a observar aquí primero reclamar una falta de milner un jugador de experiencia el balón que vino por este costado empuja a liverpool golazo de liverpool mané 6 a 0 incómodo era para mané porque la pelota le queda atrás otro error otra pelota que se pierde en la mitad de la cancha recuperación acá está milner paso a la pelota aquí está salá le va a pegar con la de palo gol del liverpool el de la buena suerte llegó faltaba el tanto del egipcio a esta ya goleada histórica